Se hicieron varios compromisos, el primero por parte de la Alcaldía Municipal que se compromete a mirar la expropiación del terreno que es el que nos ha causado un poquito de demora en esto se firma el compromiso del señor Gobernador que tan pronto se tenga el terreno, él va a ser la primera fase de la construcción de la nueva institución por ahora el compromiso por parte de la Gobernación es dar unos materiales para que se haga la adecuación del techo de la sede principal que fue el que se cayó la Alcaldía Municipal de Ocaña coloca la obra de mano calificada y la comunidad va a colocar la obra de mano no calificada